El ex congresista Edgar Villanueva presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la república Pedro Castillo y el presidente del consejo de ministros Guido Bellido por infracción constitucional y fragante violación legal pues esta denuncia se presenta por derecho propio y en condición de agraviado por violación del derecho a conocer la transparencia de los actos de gobierno en el ejercicio de la función pública esto dentro de los marcos legales y también constitucionales la denuncia contra Pedro Castillo el actual presidente del Perú y Guido Bellido el premier también se debió a que en forma concertada vienen violando flagantemente normas legales vigentes y la propia constitución por realizar acuerdos normas nombramientos y toma de juramentos fuera de la sede legalmente establecida como lo es palacio de gobierno Edgar Villanueva reiteró que la investidura de Castillo y la juramentación de Bellido celebrados el 28 y 29 de julio deben ser declarados por el congreso de la república como nulos y sin efecto jurídico que piensas al respecto suscríbete a mi canal y activa la campanita para obtener más de noticias pero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!